...de pinga, no quiero hacerlo, pero no tan suelo si nos dormimos en el atraco. Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes, en una moto 50 y armado con un par de machetes. Tenemos la hierba secando en el tenderete, aquí somos antipoligoma 24-7. Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas, en la selva de cemento soy un tigre de bengala. Parejo la reencarnación de Christopher Walla, muchos quieren compararse pero ninguno se iguala. Si cogen alas se las corto, yo nací porque la mamá mía no tenía pala aborto.